Gracias, Maxi, por haber venido y por tenernos en cuenta a la coalición cívica, a la donde pertenezco, donde estoy orgulloso de pertenecer, más en este momento, después de todo lo que está ocurriendo y después de todo lo que se ha dicho desde la coalición cívica y sobre todo lo que ha venido diciendo durante todos estos años Elisa Lilita Carrió, cuando vos te referías a que hoy por hoy se está cumpliendo todo lo que en aquel momento se venía denunciando, digamos, momento en donde de repente era una verdad en ese momento pero se creía que era mentira, era muy duro para nosotros, para toda la población pensar que eso podía ser cierto, yo creo que por ahí era como una negación de la sociedad decir no, no puede ser, no puede ser, es un disparate, lo que dice Lilita es un disparate por eso lo trataba de gorda, loca, paranoica, etcétera, 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 como para tratar de desprestigiarla y que pareciera que todo lo que ella decía era un disparate y hoy ese disparate termina siendo cierto como se suele decir, la realidad supera la ficción pensar de que hoy vamos a estar hablando de que funcionarios de altísimo rango de un ministerio y lo iban a encontrar revoleando bolsos de dinero adentro de un convento o sea, realmente es una película de Almodóvar, esto es terrible pero es la triste realidad la que estamos viviendo y bueno, y hoy la coalición cívica, sobre todo Lilita Carrió, está pasando por un momento donde nos estamos sintiendo bien porque de alguna manera la gente nos está como reconociendo un poco lo que en aquel momento se hizo, que era como una, como pelear contra el viento en aquel momento, ¿no? y en soledad entonces hoy la gente le está diciendo, Lilita, gracias, gracias por todo lo que hiciste lástima que esta sociedad no reaccionó antes y a tiempo y sobre todo la justicia tampoco, ¿no? que estaba cooptada por el poder de turno en ese momento Recuerdo cuando ella empezó con todas estas denuncias la mataron, por decirlo de alguna manera, mediáticamente y en las urnas porque recuerdo la elección en donde prácticamente desaparece la coalición cívica Sí, fue muy duro, fue muy duro, porque eran todos contra ella y el poder, digamos, el oficialismo en ese momento tenía mucho poder económico y mediático también y bueno, se la destruyó a ella en forma personal y fue cuando en la coalición cívica sacamos el 1,8% fue la peor elección en la historia de la coalición cívica, Ari pero bueno, hoy las cosas han cambiado y nos hemos sabido recomponer y hemos sabido sobrellevar a pesar de ese 1,8% siempre hemos seguido militando y pensando exactamente igual lo que, bueno, de alguna manera habla un poco de la coherencia que el espacio tiene no fuimos fluctuando y yendo para el lado que la gente en ese momento quería sino que nos mantuvimos en la misma postura y bueno, esperemos que ahora haya algún reconocimiento en las urnas también, ¿no? en las próximas elecciones Hablando un poco de Salto, hablando un poco de los proyectos, las perspectivas que tienen de cara a estas próximas elecciones que son las legislativas de 2017 ¿cómo se está preparando el espacio que hoy conformás? Sí, bueno, el espacio que hoy conformamos, que es Cambiemos donde está la coalición cívica, el radicalismo, el PRO y bueno, acá en Salto tenemos la particularidad de que está la vecina Alcas también dentro del espacio estamos trabajando relativamente bien estamos aprendiendo a caminar juntos en una coalición parlamentaria cosa nueva acá en la Argentina y bueno, nuevo para nosotros, es un desafío importante convengamos que no estamos acostumbrados a trabajar con otros partidos con los que de repente no teníamos una afinidad absoluta porque de hecho, si estamos hablando de que es una coalición que es integrada por varios partidos quiere decir que no somos todos iguales porque si no seríamos todos un solo partido no es lo mismo PRO, UCR o radicalismo son partidos, digamos que son distintos que tenemos distintas formas de pensar pero tenemos una misma visión y un punto una meta final a la cual acudimos todos y la respetamos tenemos acuerdos, tenemos posturas que vamos a llevar adelante todos de la misma manera lo que estamos tratando es de no perder la identidad partidaria por eso de repente hay actividades que se realizan desde algún partido en el marco de Cambiemos pero desde un partido en particular ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!